Paco, en la película vemos algunos guiños a otras películas y al cine en general, cosa que los más cinefilos agradecemos muchísimo. Me gustaría que dijeras cuáles han sido para ti las películas de referencia en tu vida. Hombre, yo creo que en mi vida muchas que no tienen nada que ver con el escenario ni nada. Al enfrentarnos a hacer REC 3, yo creo que no he podido reprimir el gusto por el primer Sam Raimi, por José Vildez, Robert Rodríguez, Tarantino cuando se pone más loco, Brian De Palma, que es otro de mis directos favoritos. Para mí es una película que me recuerda mucho al Fantasma del Paraíso, en el sentido de que el Fantasma del Paraíso es una película de horror, pero es una comedia, es un musical, es algo muy loco. Y esa sensación de descontrol que tienes viendo el Fantasma del Paraíso o Golpe en la Pequeña China, que es otro de mis referentes para esta peli, que de repente es como una película de John Carpenter y de repente es como una peli de agótico hostelo. Pues a mí esas pelis que mezclan géneros y que se convierten en algo pulp, creo que es un poco la familia en la que está REC 3 también. A mí Army of Darkness es la peli que más me recuerda REC 3. Si buscabas una especie de épica, romántica, sangrienta... No es que lo buscara, pero yo creo que la peli lo ha acabado pidiendo, mientras la escribíamos y cuando la rodábamos. Yo me di cuenta rodándola de que la peli era mucho más cruda y visceral de lo que yo pensaba. O sea, sobre el papel. Pero cuando tú dices una novia ensangrentada y tal, dices bien. Pero cuando estás ahí y realmente lo ves, hostia, no sé, creo que cogió un punto romántico, pero en el sentido más trágico y más desgarrado, que no estaba previsto. Y se hizo eso muy visceral, muy de entrañas, muy granguñolesca, o la violencia de esta peli, que yo creo que es muy bestia, pero a mí me parece mucho más lúdica y más festiva que en las otras. Y tampoco es una cosa que a priori... Pero es que no sé. Esto que dicen de las esculturas, que la escultura está dentro de la piedra y tú solo quitas lo que sobra. Pues con la peli a veces pasa que la vas descubriendo mientras la haces. Sobre todo porque, por mucha capacidad de imaginación que tengas, de un papel a ver realmente cuando está ocurriendo, hay un abismo y a veces te sorprende a ti mismo. Y en ese sentido, la peli, yo ahora cuando la veo, me parece mucho más romántica de lo que yo pensaba que iba a ser. Pero este rollo desgarrado que tiene al final, no sé. Que me parece muy bonito y muy triste. Me parece que la peli es mucho más triste de lo que yo pensaba. Y para crear la imagen de tu personaje, yo le hice a la dolera. Y como no habías agrentada, la Sierra Eléctrica. ¿Has tenido en mente otras imágenes ya icónicas? Sí. Por ejemplo, se me ocurre Gilbill, Hugo Mazurman con el chándalo amarillo. Ash. Ash, evidentemente, de Bill Nett. La de Planet Terror, la Ruth McGonan. No basando, pero desde luego son primas todas. O sea, son las mujeres guerreras, ¿no? Yo creo que no conscientemente de escoger una cosa u otra, sino también Jean-Mogó de La novia vestida de negro, de Gifo, tiene este punto. O sea, sí que me gustaba que el personaje de Leticia tuviera el punto, porque ella es como muy naif, muy delicada, muy frágil en apariencia. Entonces me parecía que era muy bonito empezar la peli con ella, tal cual la vemos, pero de repente que se desatara un animal. Pero si a esta chica tan maja le joden su boda y pilla una sierra, monta un pollo, ¿no? Entonces, que hayas oído decir, yo creo que me comporto con cualquier mujer a la que le estropeara su boda, ¿sabes? O sea, no hay animal más peligroso, ¿no? Y digo, pues... Pero vamos, no hay una referencia súper concreta. Pero vamos, desde luego sí que es familiar de toda esa tradición de mujeres guerreras. Es prima hermana de Uma Thurman, sí. ¿De qué modo has incorporado, dinamitado la estética típica de bodas, bautizos y comuniones que vemos habitualmente en casa? Hombre, he visto muchos DVDs de... O sea, he visto... O sea, he analizado tres o cuatro vídeos de boda de zona alta. Era muy importante para mí que... Y creo que se transmite mucha verosimilitud en... Sobre todo en segundos términos, en la elección de los personajes, el estado anímico... O sea, he estudiado mucho el tema de boda. Sobre todo, aún nadie me ha sabido decir si lo de la canción cuando entran los novios es sólo de Cataluña o es de toda España. Es que no he ido a ninguna boda fuera de Cataluña hace muchos años. Yo creo que eso es muy bien. Es de todo. Cuando entran a poner una canción, las servilletas y tal. Sí, sí. Claro, es que son esas cosas que te hacen muy feliz. Entonces yo quería que fuera exactamente real como es. Y entonces vimos un poco cómo grababan los reporteros de boda, que sería Atún, digamos. Y entonces a Atún le dimos un poco ese swing, ese estilo. Luego los invitados graban más estilo, más YouTube, más... Más casero. Más casero, más casual. Pensábamos, me gustaría que hubiera un personaje que no tuviera que estar ahí. O sea, que de repente es muy guay dramáticamente cuando te están pasando cosas terribles cuando en realidad no te corresponde. De bueno, es que yo no tenía ni que estar aquí. Y entonces se nos ocurrió, bueno, la boda, un camarero, no sé qué. Y entonces no me acuerdo a quién se le ocurrió decir... Hostia, es un inspector... Las Gaia mandó a un inspector a la boda y lo pillan los zombies. Y eso nos hizo mucha gracia. Más como la checa también invitada por compromiso, ¿no? Eso es... Es que eso es así. Sucede. O sea, eso sucede. O sea, todo el mundo de repente... Esto te lo cuentan y dicen... Joder, este, no sé... ¿Pero cómo has invitado a este? Yo qué sé, yo pensaba que no vendría. Pues está muy bien para desahogar momentos de clímax importante. Y los desahoga así con... Y la otra va porque, bueno, miran Wailing y tal, y dicen, bueno, por 30 euros, pues venga. Como las bodas te invitan con mucha antelación, pues el tío, pues venga, voy para allá, ¿no? Cuando nos conocimos, Jaume y yo, esto, año 94, 95, estábamos hace un porrón de años, estábamos en un festival de cine en Zaragoza, con nuestros cortos, y hicimos un pacto de que el que ganase... O sea, en caso de que ganara uno de nosotros, o sea, mucha gente. Si gana uno de nosotros, tiene que cantar algo en el escenario. Y ganó Jaume. Entonces él salió y cantó Gavirano Paloma. Desde ese momento se ha convertido en una canción muy recurrente en nuestra relación, ¿no? Pues sobre todo el momento coro es de, amiga, y el otro, amiga, amiga, hay que ver. Y entonces, pues por eso es una canción muy emotiva para mí. Es que es muy bonita esa canción. Ayer estuve con Pablo Abraira, de casualidad, ¿eh? Porque estaba en la radio en Madrid y tal, y... No, que te sacó la canción y ja, ja, ja. ¿Ya ha visto la peli? No, no, porque por un error súper estúpido, porque no le llegó la entrada. Hostia. Había visto la secuencia donde va, porque sí que se la enviamos para... Un poco para que diera el permiso. Pues le expliqué, mira, es una secuencia, una chica, tal, coge una sierra mecánica, la llamó Paloma... Y él no entendía mucho, y dije, te la mando, te la mando, y luego eso. Y no, le moló mucho, le gustó, la verdad. Tío, súper majo. Tío, súper majo.